La elocuencia del pesebre radica en que el niño Jesús, sin decir una sola palabra, nos da la mejor lección del mundo entero. Es una lección de humildad. Entonces, los cristianos, casi que todos los que estamos en este momento, tenemos un gran defecto y es que nos creemos sabérnoslas todas. Tenemos ese orgullo y no somos capaces de contemplar ese niño humilde, como dice bien claro la escritora, todo un dios, todo un rey de reyes, y se hace frágil, se hace pequeñito, deja que lo envolvamos. La humanidad, representado en José y en María, deja que lo envolvamos en pañales. Y esto es como un despertar para nosotros, porque nosotros debemos crecer muchísimo en humildad. Entonces, la invitación para todos quienes puedan salir de sus casas es a visitar pesebres en vivo. Yo insisto en esto. No tanto los pesebres que hacen los actores, porque los actores nos prestan un servicio maravilloso y podemos contemplar las escenas y las películas, pero hay pesebres de carne y hueso. Hay niños que están en condiciones deplorables, en condiciones infrahumanas. Hay niños en la calle, hay niños. Por eso es que muchas personas en este tiempo tienen la tradición de llevar regalitos, de llevar algo de comer hacia los niños. Pero entonces qué bonito que nosotros visitásemos estos pesebres en vivo que les digo yo que están en nuestras calles, pero para aprender. O sea, cambiemos el chip. Nosotros, si vamos a Belén, si vamos al pesebre a visitar al niño Jesús, vamos a aprender de él. Así sea un niñito que no hable todavía, pero es su humildad, su ternura. Como dice Jesús mismo, quien sea como uno de estos niños será ganador, pues, del reino de los cielos. Así que démonos la oportunidad de aprender de los más pobres, de los necesitados, que en realidad ocurre lo contrario. Parece que nosotros les diéramos algo, pero en realidad ellos nos están dando las mejores lecciones del mundo. Gracias.